Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. La juega hacia el extremo. ¡Dispárenos aquí! Frosinone. ¡Aún tiene que tirar a portería! La ha recuperado. Rodríguez. Un balón largo hacia el frente. Intenta despejar. Y ahí termina todo. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Pasa el balón. ¡Qué buena bola! Muchos futbolistas dentro del área y aún así no se pueden aprovechar la oportunidad. Pase largo hacia el frente. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. La patea hacia adelante. ¡Qué buena bola! Un pase fuerte hacia adelante. Rechazado por la defensa. La maneja en largo. ¡No va más! ¡Al descanso dicho árbitro! Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, en especial los delanteros. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Inicia el segundo tiempo. 0 a 0. Se reanudan las acciones. La patea hacia adelante. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Lanza el balón hacia adelante. Es un pase largo, pero sin precisión. ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡No! Y se le terminó yendo la pelota. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Fortuna de gol! La pelota fue muy desviada. Mala fortuna para aquellos porque no lograron la notación. Pero nuevamente podremos ver que se sienten muy cómodos al contraataque. ¡Consiguen despejarla! ¡Conspira por el costado derecho! ¡Qué buen robo de balón! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la dio! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Y va para adelante! ¡Karamu! ¡Qué desperdicio! ¡La ha golpeado en largo! ¡No! ¡El banderín está levantado! ¡Me pregunto si es un fuera de lugar! ¡Se mueven piezas en la banca! ¡Y es inminente un cambio! ¡Era inevitable su cambio! ¡Estaba fundido físicamente! ¡Y ya no ayudaba a su causa! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Busca su delantero! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Torino FC necesita conseguir! ¡Fue fauleado y consigue el tío libre! ¡Fauleado 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 y consigue el tío libre! Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Doctor García, gracias por sus atinados análisis Un honor compartir mi cofre